¿Alguna historia más hermosa y conmovedora que esta? Bienvenidos a un nuevo video, esto, esto es Dementes. Sin lugar a dudas, no todos los humanos son malos, aunque en su gran mayoría creen insignificante a los animales. Entonces, algunos otros hacen la diferencia ayudando y tratando a estas pequeñas criaturas, quizás no como iguales, pero sí con bastante respeto. Otros hasta tienen un corazón bastante grande, se dedican a salvarlos ayudando a que puedan sobrevivir en el momento que más lo necesitan. Porque sí, en ocasiones los humanos son los únicos que pueden ayudarlos y es bastante desagradable que no tengan ni el corazón para intentarlo. Afortunadamente, ese no es el caso de esta familia, que sin importar lo peligroso que podía ser, le tendieron la mano a un pobre zorrito que estaba sufriendo. ¿El final? Bueno, te va a sorprender, solo tienes que escucharlo. Así que, si quieres saber un poco más al respecto, ya sabes qué hacer. Pero antes de comenzar, recuerda seguirme en Instagram y Facebook, ya que subo contenido exquisito, te lo garantizo. Ahora sí, ponte cómodo, soy el Dr. Mente. Y sin más preámbulos... ¡Empecemos! Los padres lloraron cuando se enteraron de cómo el zorro les pagó por su salvación. Este impactante evento comenzó de esta forma. Mi esposa y mi hijo querían ir de viaje, así que, para pasar un tiempo en familia, se me ocurrió que sería una gran idea alquilar una hermosa y cálida cabaña cerca del río. Aquel fin de semana era una muy buena oportunidad para practicar un poco de pesca, tomar aire fresco, divertirnos en familia y pasar un poco de tiempo con mi hijo, que me pidió que le enseñara a acampar desde hace mucho tiempo. Aquel viaje, sin lugar a dudas, se trataba de una muy excelente oportunidad. Todos estábamos muy felices en estas cortas vacaciones a las que íbamos. Yo conocía ese lugar. Cuando era niño, vivía allí con mis abuelos. Me sentía cómodo entre el olor de los árboles y la calma. Esos momentos no tenían precio. Teníamos que hacer este viaje, así que, antes de salir de la ciudad, planificamos lugares donde pararíamos en el camino para relajarnos, comer y tomar algunas fotos. Empacamos todas las cosas necesarias y finalmente comenzamos el viaje. Salimos temprano, había mucho tráfico, pero pudimos salir de la ciudad. El clima era excelente y mi esposa estaba a mi lado con mi pequeño en la parte de atrás. Pude ver todas las vistas a través de la ventana. Pasamos por muchos bosques y pequeños asentamientos. Era totalmente hermoso. Paramos en algunos lugares porque teníamos más tiempo, aunque finalmente llegó la noche. Y aún faltaban dos horas para llegar a nuestro destino. Mi hijo se durmió. De repente empezó a llover y tuve que conducir despacio. Mi esposa me pidió que me detuviera. Nuestro hijo no llevaba el cinturón de seguridad, así que me bajé del auto para ponérselo. Y antes de regresar al auto, vi algo que me llamó la atención. Al costado de la carretera hay un pequeño animal que se encontraba atascado en el barro. No pude identificar qué tipo de animal era. No pude reconocer su color. Cuando me acerqué para ver un poco mejor, me di cuenta de que se trataba de un pequeño zorro. Parecía que lo habían atropellado recientemente y lo habían dejado allí a su suerte. Estaba completamente mojado por la lluvia. Adolorido. Se veía terrible. No pude soportarlo. Y cuando regresé al auto, medité un momento. Me pregunté cómo es que puedo dejarlo allí solo para que muera. De verdad, no sabía qué hacer. Lo veía sufrir y se me partía el corazón. No podía dejarlo ahí. Me bajé otra vez y fui a ayudarlo. Intenté abrirle los ojos, pero lo cerraba lentamente. Aunque seguía respirando, su condición era bastante lamentable. Mi esposa luego de un momento se bajaría también para ver qué estaba pasando. Cuando lo vio, se quedó mirándome, como si estuviera esperando a que yo tomara una decisión. Mi hijo también se despertó y vino a hacer exactamente lo mismo. El zorro empezó a jadear y yo, en un momento de adultez, dije, ese animal no va a salvarse, no podemos hacer nada por él. No quería que mi esposa se encariñara y luego sufriera el fallecimiento, así que tuve que ser el malo en la película. Sin embargo, su pequeña carita y la de mi esposa y mi hijo me hicieron tomar una decisión un poco más madura. Así que opté en recogerlo y llevarlo a un veterinario. Y no tenía idea de que esa acción iba a cambiar tanto nuestras vidas. Mi esposa dijo que tenía un amante en el auto, así que lo pusimos suavemente ahí en el asiento de atrás. Mi hijo también subió y puso la cabeza del zorro en su regazo para acariciarlo. Quería hacerle esos últimos minutos más placenteros. Luego de subir al animal, tuve que conducir lo más rápido que pude, no había tiempo que perder. Cuando finalmente llegamos a la ciudad, le preguntamos a alguien que caminaba por allí si había un veterinario cerca. Entonces nos envió a la casa de una anciana y dijo que era la única persona que podía ayudarnos. Después de escuchar eso, rápidamente nos movimos hacia allá. Afortunadamente, la luz de la casa de la mujer seguía encendida, así que salí corriendo del auto y llamé a la puerta. A los pocos minutos escuchamos el sonido de ella. Solo la vi y le dije, ¡Un zorro herido, señora! ¡Ayúdenos! ¡Nos enviaron con usted y dijeron que era la única que podía ayudarnos! La anciana miró al zorro y me pidió que lo llevara a una mesa que estaba en su casa. En ese momento comenzó a revisarlo con gran detalle. La señora luego sacaría una bolsa llena de hierbas de todo tipo y otras medicinas que no habíamos visto nunca. Ella dijo que no solo tenía una fractura en la pierna, también tenía una conmoción cerebral y su salvación sería muy complicada. Nos dijo que afortunadamente llegamos a tiempo ya que un poco más se iba a morir. Me pidió que trajera agua limpia y luego me mandó a casa para descansar. Me sorprendió su confianza, sabía que volveríamos por el zorro. Finalmente llegamos a las cabañas. Estábamos tan cansados que envié a mi hijo a dormir y me senté con mi esposa en el balcón. Pensábamos sobre el zorro. ¿Estaría bien? Lo que sabía era que no podíamos hacer nada en ese momento. Al día siguiente nos levantamos y fuimos enseguida a la casa de la anciana. Apenas al llegar me dijo, ¡Ven, ven! Cuando entramos nos encontramos con el zorrito. Su pata tenía un vendaje, se veía mucho mejor, pero estaba claro que todavía estaba muy débil. Sorprendentemente, cuando vio a mi hijo, movió la cola un poco como si fuera un perro. Le dije que se acercara para saludar al animal. Todos estábamos muy contentos. Al rato la abuela nos dijo que el zorro no podía vivir en la naturaleza como solía hacerlo. La pata era su principal impedimento. Ya después de que le agradecimos a la anciana, ella dijo, ¡Cuídalo! ¡Cuídalo muy bien! Así que me dio unas hierbas en una bolsita como prescripción de un medicamento. Yo tomé las bolsitas, le di dinero a cambio y le agradecí porque me parecía correcto hacerlo. Pero la anciana de inmediato se negó. Dijo que no era necesario, que tenía que visitarla lo más posible y que ella quería seguir en contacto conmigo. Así que nos despedimos. Me sorprendieron mucho aquellas palabras, pero también me hicieron muy feliz. Ya después de eso, nos fuimos a casa para empezar a cuidar al zorro. Mi hijo y él enseguida se hicieron amigos. Lo llamó rojo, por el color de su pelaje. Y, aunque a veces mostraba agresividad, poco a poco confiaba más y más en nosotros. Eso lo entendíamos. Era un animal salvaje del mundo salvaje. Sabíamos que ese era su instinto y teníamos que tener mucho cuidado con él. Lo sorprendente llegó después. A los días, cuando tuvimos que volver, nos tuvimos que llevar a casa al nuevo integrante de la familia. Aún estaba al cuidado de mi hijo. Tenía miedo de que rojo le hiciera algo, aunque con él jamás demostró alguna reacción hostil. Al llegar, mi esposa y yo nos encontramos haciendo algo de comer. Cuando de repente, mi hijo gritó. Mi mujer y yo enseguida pensamos lo peor y salimos corriendo. Cuando llegamos a su habitación, pensábamos que rojo le había hecho algo malo. Ahí se encontraba mi pequeño, sano y salvo. Pero el zorrito estaba tirado en el suelo agonizando. Y al lado, había una serpiente muerta. Resulta que la serpiente estaba escondida y llegó para atacar a mi hijo. Pero rojo lo impidió. Desafortunadamente, también fue mordido por el reptil. Y debido a sus heridas, bueno, rojo terminó falleciendo. No podíamos comprender la carita de felicidad de rojo. Estábamos devastados. Lo que yo quería evitar desde un inicio, no pude evitarlo. Luego, recordé las palabras de la anciana cuando dijo que su destino estaba conectado. Lo salvamos. Y luego él nos salvó. Wow, sin lugar a duda un caso impresionante, ¿no lo creen? Vamos, ahora quiero que me cuenten qué les pareció esta historia completamente inédita. Un caso de lo más emocional. ¿No lo creen? Bueno, en fin. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. Y ahora, cuéntenme. ¿Les gustó tanto como a mí? Si fue así, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que estén informados de cuando subiremos otro genialísimo video. Les pido que me sigan en mis redes sociales para que me vayan conociendo un poco más. Los invito también a que miren otro de mis geniales y suco en los tops, ya que subo videos todos los días. Y ya va, ya va, ya va. Quieto ahí, no se vayan aún. Comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es Dementes y hasta la próxima.